Bienvenidos crudos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno esta vez traigo es un video es un video pero es para explicarles una pequeña serie por así llamarlo que vamos a estar trayendo o voy a estar intentando traer aquí lo voy a mutear porque esta serie me la recomendó un suscriptor que se llama OnlyFox pero ya lo tenía pensado hacer yo nada más que no tenía pensado hacerlos serie ni video o sea yo tenía pensado en buscar así las personitas que usen hacks en mi servidor como pueden ver aquí a un costado en donde aparece el chat a mi me aparece cuando alguien mina un diamante o sea cualquier mena que ustedes piquen me aparece a mi hasta las menas que yo pico me aparecen a mi carbon, iron, diamante, esmeralda, todo, todo aparece entonces pueden ver que aquí lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diamantes el compañerito hiperita ocho, nueve, siete entonces digo yo vale se me hace algo algo raro que esté picando mucho diamante digo probablemente cuando me llegan a aparecer así probablemente digo a lo mejor se los llevó a su casa o sea picó las menas con toque de seda se los llevó a su casa y con su casa papapapapapapapa puede ser Entonces dije, vamos a investigarlo, vamos a seguirlo Y vean, aquí estoy con el Vanish Estoy siguiéndolo y digo, bueno, vamos a ver qué es lo que hace O por qué se comporta así Porque si se dan cuenta, o sea, va así como que muy directo Ahorita vean, vean, o sea, no es que esté picando en línea recta Que vaya para un lado, o sea, que tenga alguna forma específica de picar No, 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 va directo a por donde están los minerales Ahorita probablemente te preguntes, pues aquí no hay ningún mineral al que vaya, ¿no? Pero creo que sí fue este Esta fue la segunda persona a la que baneé por hacks Que bueno, lo más común que los voy a hacer, o que los pueda banear yo Va a ser por X-Ray, porque pues vaya, prácticamente es muy notorio Entonces digo, vale, ahí ya llevábamos algo de ratillo ¿Cuánto dura esto? Esto dura aproximadamente dos minutos Dije, bueno, vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Por ahí me estaban preguntando algo Y vean, justo, o sea, justo fue a donde estaban los diamantes Justo, o sea, no es de que por un error No, 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 por casualidad A mí me ha tocado que por casualidad estoy minando en línea recta y me aparece un diamante Y vean, ahí todavía se quema un poco Y siempre me dije, bueno Bueno, 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 puede que sea un error, ¿no? Pero ahorita viene, ahorita viene este... ¿Cómo se llama? Lo, lo, lo guapo, ¿eh? O sea, ahí lleva diez diamantes que son los que ha minado hasta ahorita, ¿eh? O sea, lleva, lleva bastantillos Vean, creo que sí fue a este Que de repente, vean, ahí encontró oro O sea, fue directo al oro, ¿eh? Fue directito al oro No se, no se anduvo dando vueltas ni nada Ahí vean, como que le mide Y dice, ah, vámonos por aquí Ahorita entro como que, vean Sí, sí, sí pueden darse cuenta que aquí hay diamantes, ¿no? O sea, un poquito más para acá Aquí, justo aquí hay diamantes Entonces, o sea Está muy lejos No es posible que sepa que ahí van a haber diamantes O sea, yo los vi porque había un hueco por ahí Eh... Va a venir para acá Vean, y ahí sigue, ahí sigue picando algo de redstone Si es que tiene X-Ray O sea, sí, obviamente Si tú traes un X-Ray Vas a ir para allá porque los estás viendo O sea, y vean Justo, justo, justo O sea, ahí todavía dije A lo mejor pasa de lado Pero no, no, no O sea, ahí se ve clarísimo Que va por los diamantes O sea Vean, vean, vean ¡Bum! Y ¡Bum! Encontró los diamantes O sea O sea, era más que notorio Que traía Hax Que traía, este ¿Cómo se llama? El... 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 El X-Ray Vale, aquí es otro video de otro compañerito Que igual me estaba pareciendo Que estaba minando muchos Muchos ores Muchos diamantes Entonces Me tepeo a él Empiezo a grabar Y bueno Aparece ahí que tiene este Ah no Y Perita fue el primero Este Miento Este ya lo había checado yo Ya lo había checado un poquito antes Un poquito antes Un poquito antes Ya lo había checado Y... Pero no lo No lo pude grabar No lo pude grabar Entonces no pude checar Si tenía o no tenía Este... El X-Ray Pero dije yo Vamos a darle otra oportunidad No lo voy a banear así nada más Porque sí Vamos a grabarlo Y tenemos las pruebas De que tiene hacks Ok Entonces digo bueno Vamos a seguirlo Aquí ya me separaba un poquito Ya no iba así justo con él Ya me separaba para ver los huecos Y a ver si yo veía el diamante Antes de que lo viera él Y poder checarlo Ahí digo bueno Ahí topo con algo de lava Digo no No hay espacio Entonces Dije bueno Probablemente O puede que no Puede que no este No tenga No tenga hacks Vamos a seguir Vamos a seguir Observándolo Por ahí también Le estaba intentando Responder a un compañerito Y vean Ahí va en línea recta Probablemente ahí pueda Que esté minando normal Pero vean O sea O sea ¿Cómo es posible que Que va en línea recta Y justo Justo el que picó No tenía nada No tenía nada Ni diamantes Ni nada O sea yo hubiera minado El Iron Y probablemente Si después encontraba el diamante Pues digo Va que suerte tuve Me encontré diamante Pero no Se fue directito Por el diamante Ahí cierra el servidor Aquí Vuelve a ingresar El compañerito Vamos a seguirlo Ahí está escribiendo Vean Como que va un poquito Lagueado De repente ahí Porque ingresaron Todos como que De un jalón Y se saturó un poquito Pero ya después Se normaliza el ping De hecho a mi me marca 37 meses Vean Ahí como que está así Como que pensando Para donde ir Vean O sea como que le piensa Dicen Para donde Para donde Para donde Para la izquierda Acá están más cercas Los Los diamantes ¿No? Entonces Va minando Va minando Vean ahí Ahí ya encontró Iron O sea ¿Vieron? Fue directito Por el Iron Fue directito Por el Iron No es como que Le apareció nada más Por casualidad No, no, no Pero ahorita Creo que le aparece Otro Otro tipo de Otro tipo de mineral Entonces Es lo Es lo que les digo Que me da un poquito De gracia Porque O sea A mi me parece Este Cuando alguien Está minando así Vigilando Vigilando Creo que si se escribe así Si no estoy mal Eh Vean Ahí va Ahí encontró algo de oro Y ¡Pum! Otra vez Diamante O sea Pero vieron O sea Van zigzagueando Y diamante O sea Es obvio que traen Obvio que traen Hacks Entonces No hagan eso Amiguitos No hagan eso Yo alguna vez Probablemente alguna vez No probablemente alguna vez Lo hice Me puse hacks Pero digo Estos son usuarios Que ya saben jugar Que ya Y digo Si traen el X-Ray Probablemente tengan Otro tipo de hacks Yo no les hice revisión ¿Por qué? Porque es obvio Que se ve Se ve el hack Entonces Si quieren apelar Tienen el Discord De El Discord del grupo Y por ahí Pues se puede compartir pantalla Por Discord Pueden compartir pantalla Entonces por ahí Se puede hacer la revisión Fácilmente Pero digo No ¿Para qué? Les damos ban directamente Se les va a dar Ban temporal O yo les estoy dando Ahorita ban temporal A menos de que cambie de opinión Después probablemente A lo mejor se cambie El ban A permanente No sé Pero ahorita va a ser temporal Por 30 días Por ser X-Ray Porque hay algunos Texture pack Que traen X-Ray Entonces digo Vamos a darles Posibilidades de que No sea hack Pero X-Ray Se los vamos a manejar Por 30 días Los vamos a estar baneando Por 30 días A todas las personas Que yo llegue a encontrar Y bueno Vamos a hacerlo Tipo serie De cazando hackers Igual así Vamos a estar Vamos a estar revisando Algunos usuarios Que probablemente Puedan tener hacks O tengan hacks ¿No? Y bueno amigos Espero que les llegase A gustar este video Esta nueva serie Que vamos a traer al canal Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós